Hoy en el radar de la política registramos reuniones que van y vienen de los candidatos presidenciales y sus campañas para buscar apoyo. Empecemos con el pacto histórico que se acercó al expresidente liberal César Gaviria para Lima las perezas. Una comisión del pacto histórico compuesta por Roy Barreras, el exalcalde de Ibagué Guillermo Jaramillo y el exalcalde de Cúcuta y exministro José Fernando Bautista logró un nuevo acercamiento con el expresidente del partido liberal César Gaviria tras su molestia por declaraciones en días recientes de Gustavo Petro y Francia Márquez. Habrá otra reunión con Gustavo Petro. Sin embargo, según fuentes del partido liberal, estaría condicionada esta reunión a los siguientes puntos. Una disculpa pública de Petro con el expresidente y que el pacto histórico firme un documento con puntos a respetar si quieren el apoyo del liberalismo entre los que están. No a una constituyente ni reelección, defensa de la propiedad privada, respeto a ahorros en fondos de pensiones, respeto a la protesta social, respeto por la implementación de los acuerdos de paz e independencia de la Junta del Banco de la República. Rey Barreras también mencionó que los escrutinios muestran que el pacto histórico alcanzaría a 20 curules en Senado. Este escaño vendría del partido liberal y la afectada sería la exconcejal de Bogotá, Sara Castellanos, quien en sus redes sociales señaló que los escrutinios no han terminado y esta información aún no es oficial. Hoy las movidas de Federico Gutiérrez fueron con los dos partidos tradicionales, el candidato del equipo por Colombia se reunió con los conservadores y también con el expresidente Gaviria. El partido conservador oficializó su respaldo a Federico Gutiérrez con un acuerdo programático que firmaron ambas partes de cinco puntos que incluyen seguridad, ingresos y oportunidades, educación y desarrollo del campo. Queremos que Colombia se embarque en una industria propia de fertilizantes y de insumos para bajar el precio de los alimentos. Terminada la reunión con los conservadores, el candidato del equipo por Colombia visitó al expresidente César Gaviria, presidente del partido liberal. Hablamos de justicia, de la importancia de la descongestión.